¿Cuál es la oportunidad de tener a una persona que ha conocido el proceso? En otro país que es del tamaño similar al nuestro, también es relevante. Entonces me llevo a una bonita experiencia y aumentar otra vez la esperanza, que es lo que el emprendedor tiene siempre, una esperanza de que todo va a seguir mejorando.